Bueno, es el primer experimento que estamos haciendo en la ciudad, quedó para el día 19 de abril y ese 19, pues nosotros ya estamos haciendo un plan de contingencia. El plan de contingencia es que para evitar las aglomeraciones de personal en las mismas, en el sistema de transporte, vamos a colocar unos horarios flexibles para las instituciones educativas que permitan que los niños salgan antes o salgan después, después de las horas picos para no congestionar todo el transporte. Entraremos a hablar con los rectores de las universidades y de las instituciones educativas, sobre todo las que tienen los convenios con nosotros en la administración municipal para poder llegar a unos acuerdos sobre ese día especialmente.